El señor Gonzalo Romero, presidente de la Asociación de Migrantes, Rubiñagüi. Ayer estuvo con nosotros, asimismo en este sede de noticias, el señor Ángel Gómez Cando, que hizo serios señalamientos, acusaciones de esta asociación, en el sentido de que se estarían adjudicando tierras que son declaradas como áreas protegidas del país. Y pues ahora está aquí Gonzalo Romero para dar una respuesta a estas acusaciones. Señor Romero, bienvenido. Buenos días. ¿Qué es lo que hay que manifestar sobre el particular? Sí, muy buenos días. Bastante apenado, un poco triste por las declaraciones de este caballero que responde a los nombres de Ángel Mesía Gómez Cando, en la que se nos acusa a nosotros como pseudo dirigentes, como traficantes de tierras. Y aparte de eso, pues lo más grave anuncia, según él, ante la comunidad europea, de que nosotros tenemos este sistema de engaño para los migrantes. Es totalmente falsa la aseveración de este caballero. Y lo penoso y lamentable es de que él mismo declara en diversos informes que pide a la gobernación de Esmeraldas. Aquí tengo uno de ellos. El informe que lo pasa el señor gobernador de la provincia de Esmeraldas en fecha 20 de febrero del año 2009, a donde se determina de que el señor Ángel Mesías Gómez Cando, en representación de la pre-cooperativa, según la denomina él, Comandos Borja, se encuentra el 95% de su área en el área de la reserva protegida del bloque 10. Entonces, sería él el principal invasor de esa área. Ahora, ¿él no es posible, no es legal que él tenga sus predios? Porque cuando una persona tiene sus predios y pide al Estado que las declare en áreas protegidas, es precisamente para solicitar apoyo, para mantener así la... Él entra como pre-asociación agropecuaria. Declara que desde el año 82, 31 años, él está en posesión pacífica, tranquila e ininterrumpida... ¿Posesión universal no han sido adjudicadas las tierras? No han sido adjudicadas, son tierras del Estado. De alrededor de 30 años, a donde él debe demostrar que su organización jurídica tiene un tipo de cultivo desarrollado y una producción en plena vigencia. Pero si el mismo gobernador ordena una diligencia de inspección al subintendente de policía de que investigue las posesiones y declaran de que la posesión de él en el año 2009 tan solamente es de dos hectáreas, entonces, ¿de qué estamos hablando? Luego se pide por la gestión del mismo gobernador de que la policía de narcóticos ingrese a hacer un proceso de investigación porque se habían detectado plantas de hasta tres metros de altura de cultivos de coca. Y en la actualidad, yo tengo toda la información, en la actualidad, en esas montañas que están totalmente devastadas, que han sido taladas totalmente los árboles, que existen sistemas de poleas hasta de 13 kilómetros para extraer la madera y solamente este grupo de ellos, el grupo Comando Borja, se dedica a la explotación de la madera y no sé de qué más. El informe de inteligencia. ¿Y qué es el Ministerio del Ambiente frente a eso? El Ministerio del Ambiente, desgraciadamente, poco o nada ha hecho porque según él mismo reconoce de que en todos sus escritos reconoce de que él está en un 95% de su asentamiento de 7 mil hectáreas, pero no son 7 mil. En la comarca que este caballero dirige, según tengo entendido, son 70 mil hectáreas. Que ya otros dirigentes lo habían denunciado sobre el acaparamiento de tierra, pero en definitiva en la tierra él no la tiene cultivada. Lo único que existen en todas esas áreas son rastrojos altos porque la tierra ya... ¿Y la montaña virgen qué pasó? La montaña virgen fue devastada. Ahora, con este tipo de acusaciones, yo voy a pedir... ¿Dónde presentaron estas denuncias? A la gobernación de Esmeraldas. A la gobernación de Esmeraldas y aquí ha existido una cantidad de procesos... ¿Hace cuánto tiempo fue? Estos asuntos vienen desde hace ya 15 años, alrededor de 15 años, y el señor aparece como presidente de su asociación. Ya, la asociación Ruiñahu, vamos por partes, ¿es legalmente reconocida por el gobierno? ¡Claro! Nosotros tenemos el acuerdo Magab, el 054. ¿De qué año? Del año 2011. Ya, hace dos años. Hace dos años. Ya. Y que respondía al plan retorno de inmigrantes y que se nos ofreció en la región de Murcia, el plan retorno para inmigrantes al plan tierras, 10 hectáreas por socio en el plan retorno. Pero no en áreas protegidas. Aquí nosotros no estamos en áreas protegidas. Nosotros estamos respetando el área total de 8 mil hectáreas que converge justo en la jurisdicción y está... ¿No son 14 mil? No, 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 8 mil hectáreas de bosque protector, ¿no? Que existe ahí una línea divisoria, a donde el Ministerio de Ambiente ya tiene demarcada su área. Y nosotros ahora que estamos ya en el proceso final del juicio de presentación de títulos, que se inició allá en el año de 1999, ¿no? Y que ya se cumplió con todos los procedimientos. ¿A dónde se detectó más de 20 escrituras falsas y de las cuales existe aquí, y eso es lo que yo voy a investigar a fondo, porque ya se le está perjudicando al Estado, el Banco de Fomento de aquí, de Santo Domingo, le da créditos para el programa socio...